Va por la calle La tarde que juntos se amaron Que juntos soñaron en un hotel Camina despacio La luna reposa en las nubes Mira a la gente Son caras extrañas para él Arroja ceniza Su mente recorre París Las calles que juntos rondan La lluvia de radio que vio caer Él es como un lobo Que abriga la noche Los bares o cuevas Se busca cual debe ser Es un solitario Se vive en esquinas Casando a su presa futura Cual debe ser Llega el infierno Paga su entrada Se sienta la barra Comienza a beber Un hombre se acerca Y le ofrece una copa La música suena De una botella Llega el infierno Detrás de una sombra Se ampara la muerte La muerte esa noche Es un premio mayor La música suena La música suena La música suena La música suena La música suena